Así lo anunció la Federación Costarricense de Fútbol por medio de su página en Facebook. Felicidades Priscila Chinchilla, quien a partir de ahora se convierte en legionaria y vestirá la camiseta del Glasgow City Football Club de Escocia, equipo con el que jugará la Champions. En una nota que publicamos en TVSUM Noticias en el 2018, la joven generaleña afirmó que soñaba en grande, que desea jugar en el extranjero y seguir los pasos de Chile y Cruz y además estar en Europa. Ese sueño ya se le concretó. Creo que Dios siempre me ha dado la oportunidad de cumplir mi sueño, que era estar en la selección y creo que mi objetivo es jugar fuera. Mi sueño es jugar en Europa, siempre ha sido mi sueño, pero nunca desviarme del buen camino, que es dejar el estudio y siempre así como es mi sueño ir a Europa y demostrar que sí se puede, tanto como Chile, que es un ejemplo para mí, siempre ha sido un ejemplo. Yo sigo los pasos de ella y pues espero algún día poder jugar en Europa. Hola amigos, soy Priscila Chinchilla, nos vemos pronto, vamos a Glasgow City, por ahí va. Esta jugadora oriunda de Pérez de León juega de extremo mixto con la selección nacional. Priscila dejó a su familia en el cantón para perseguir su sueño, que es el mayor reto de su vida. Esta joven jugadora está triunfando y espera seguir adelante como futbolista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!